¿Cómo traducir cualquier archivo PDF al idioma que queramos de manera gratuita? En el vídeo de hoy no vamos a hablar de inversión, que es lo que hablamos normalmente en este canal, pero sí que vamos a hablar de algo que creo que os puede interesar a muchos de vosotros. Muchas veces pues hemos tenido o tenemos documentos, ya sean presentaciones de resultados, como por ejemplo esta que es de la empresa Pepsi, que están en inglés, ¿vale? Y nosotros pues queremos tenerlo en nuestro idioma, en mi caso el español. Entonces, ¿cómo podemos hacer para traducir estas presentaciones de manera rápida y gratuita? También sirve para libros o cualquier archivo que esté en formato PDF. Bueno, pues os voy a dar dos opciones. Os voy a enseñar dos páginas web, seguramente que una ya la conocéis, pero bueno, yo aún así os enseño las dos y vosotros elegís la primera de ellas. Vamos a venir a Google y vamos a poner D-E-E-P-L traductor. Escribimos, lo buscamos y pinchamos en la primera página que nos sale, www.dep.com. Aquí tenemos que seleccionar en la parte de arriba, aquí podríamos traducir texto, ¿vale? Directamente, pero vemos que nos pone traducir archivos y nos admite pues diferentes tipos de archivo, ya sea PDF, DOC, PP, TX... Bueno, lo primero que voy a enseñaros es que el documento efectivamente está en inglés, como podéis ver, es un documento de 20 páginas y en mi caso es una presentación de resultados. Simplemente seleccionamos el archivo, en mi caso está en la carpeta de descargas, es este de aquí, Q3 Presentación Pepsi, y lo abrimos. Nos saltará este aviso de protección de datos, le tenemos que dar a confirmar y automáticamente pues nos va a detectar el idioma en el que está el archivo y nos sale aquí a la derecha cuál es el idioma en el que queremos que se nos devuelva el archivo. Ya os digo que puede ser cualquier idioma, en mi caso es el español, así que simplemente vamos a hacer clic en español, le damos aquí a traducir, aquí abajo a la derecha, y ya automáticamente comienza el proceso de traducción del archivo. Esto puede demorar pues unos cuantos segundos o quizás algún minuto, según el peso del archivo, ¿vale? Según lo largo que sea el documento, pero no debería tardar demasiado. Bueno, vemos que ya se nos ha generado el documento, voy a abrirlo para que veáis que efectivamente está en español y aquí pues lo podemos comprobar, ¿vale? Ya veis que antes estaba en inglés y ahora está en español, completamente todo el documento. Entonces, esta sería la primera página web, el primer traductor que podemos utilizar y el segundo pues simplemente es una opción que hay en el propio traductor de Google. Si nosotros vamos a la página del traductor de Google desde el ordenador, pues por defecto nos abre aquí en la parte de texto, pero añadieron aquí para poder traducir documentos directamente. Entonces, hacemos clic en documentos y simplemente tenemos que hacer pues lo mismo que hemos hecho antes, explorar el archivo en el ordenador, en mi caso está en la carpeta de descargas, y vamos a volver a seleccionar el archivo que estaba en inglés inicialmente, le damos a aceptar y aquí pues igual que en el otro traductor nos pide el idioma de salida, en mi caso pues lo voy a dejar como está, que es al español. Nos detecta automáticamente el idioma, así que simplemente le damos a traducir y en unos segunditos pues debería descargarse el archivo también traducido, igual que en el caso anterior. Ya veis que nos sale aquí abajo, descargar traducción, hacemos clic y ya se nos ha traducido pues el archivo completamente. Veis que sigue teniendo las mismas 20 páginas que tenía antes y está pues completamente en español. Lo podéis comprobar. Os voy a dejar aquí en la descripción los dos enlaces directos a los traductores, ¿vale? Para que lo tengáis ahí a mano. Y nada más chicos, si os ha resultado útil este vídeo pues os pediría que dejaseis un comentario para que YouTube lo posicione mejor y dejaríais un like aquí abajo. Y recordaros que si queréis ver más vídeos de este tipo y también vídeos relacionados con el mundo de la inversión pues os podéis suscribir al canal que es completamente gratuito aquí abajo. Un saludo y hasta la próxima.